Música Hermano Fuertes, tengo marido, él es divorciado hace muchos años, ahora somos creyentes y queremos casarnos. ¿Será que Dios nos apoya? ¿Por qué no? Ustedes han hecho una vida nueva y el deseo es de Dios. No conviene que ustedes estén viviendo en fornicación, el uno con un pensamiento y el otro, conviene que ustedes formalicen su vida delante de Dios y delante de los hombres. Eso es una forma de honrar a Dios, obedeciendo a su palabra. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran, conviene que ustedes formalicen su vida cuanto antes mejor. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.